Así como pasa en el fútbol, en el básquetas, muchas veces las personas que están en los primeros lugares de un ranking no se llevan. Van a coquetear a los torneos de ajedrez. O sea, es decir, cuando yo viví aquí solo quería Hollywood, no veía películas nacionales, no leía autores nacionales. Y cuando me fui empecé a valorar más. Creo que es algo bonito el pensar que no solo hacemos las cosas por nosotros, sino por un bien mayor. Y es el abogado del diablo, olvídate tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí. Bueno, para los que no saben, que estén escuchando, Carlita Heredia es la segunda gran maestra internacional de la historia del Ecuador. Lo alcanzó tan solo a sus 21 añitos, hace ya 8 años, Carlita. Sí, ya. El tiempo pasa. Cuando campeonaste el Panamericano en Montevideo. Ah, te veo que has hecho bien tu trabajo investigativo. Periodista, no soy. Me gusta hablar, me gusta tener conversaciones. Pero claro, obviamente, debes también un poquito saber las cosas, como que los cliff notes de las personas con las que vas a hablar. Y en tu caso es fácil, porque has hecho tantas cosas y has logrado tanto a tu cuarta edad que solo escribes Carla Heredia en Google y el Google solito ya te autoyena las preguntas que debes buscar. Es loquísimo. Pues mi travesía. Bueno, yo, para la gente que me escucha, vivo 8 años aproximadamente en Estados Unidos. Me gané una beca a través del ajedrez. En Estados Unidos es muy común las becas deportivas, de muchos deportes, incluido el ajedrez. Y fui a parar en Texas, en la ciudad de Lubbock, que es una ciudad chiquita, 200 mil personas, 40 mil de ellas son estudiantes. Entonces es un colegio, estamos en una ciudad universitaria. Todo gira bastante de la economía, gira alrededor de los servicios a los estudiantes, de casas, de comida, de fiesta, etc. Pasé aproximadamente 6, 7 años entre el pregrado, me gradué de psicóloga, luego me tomé un pequeño break de 6 meses, vine acá y luego estudié mi maestría en gerencia deportiva. Y hace un año y poquitos meses me mudé a California, finalmente buscando un trabajo. Y ya bueno, actualmente vivo a una hora de San Francisco. Soy profe en una escuelita pública, eso es chévere porque normalmente las escuelas públicas no tienen este tipo de extracurriculares y tampoco grandes maestros del ajedrez dando clases. A mi escuela bastantes, ¿cómo se dice? Donors, bastante gente. La he donado como dinero y de esa manera han podido tener robótica, ajedrez, matemáticas, fuera del peso. Y así es como terminé en esta escuelita. Donde el ajedrez se usa para empoderar la vida de los niños, no solo como un deporte, sino para darles una actividad para que no estén en cosas malas y para que aprovechen eficientemente su tiempo y tengan oportunidad de viajar, de conocer otros niños, etc. Carlita, y hay algo que justo en tu historia de vida, básicamente veo que va con la temática de este podcast. O sea, reinventarse es algo que ha sido como que uno de los ejes centrales de tu historia. Porque me doy cuenta que cuando, si bien empezaste ajedrez bien chiquita, que a los 7, 8 años en el colegio, eventualmente tuviste que tomar una decisión de decir hasta aquí llego, realmente el ajedrez es mi refugio, es mi hogar, es mi pasión, es lo que a mí me gusta. Y los estudios tienen que pasar a segunda mano, los quiero terminar a distancia y al final conseguiste el apoyo de tus padres para hacerlo. Pero esta fue una primera manera de reinventarte y ponerle toda la carne al asador con el ajedrez. ¿Cómo vino esta decisión en tu vida? Ajedrez, desde que empecé a jugar, a los 8 o 9 años, me gustó mucho. Como tú bien dices, aprendí en la escuela, luego pasé a concentración deportiva Pichincha, que es el ente deportivo más importante de mi provincia. Y ahí pasé todas las tardes, pasaba de, no sé, 4 a 7 de la noche, entre jugar ajedrez, hacer amigos y jugábamos fútbol en los recreos y las pausas. Entonces, de ahí, en el ajedrez existen títulos, así como en otros deportes, como quizás el karate, ¿no? Que ganan las cintas. Ajá. Sí, hay una jerarquía, hay un rango. Claro. Entonces, en Ecuador, como tú mencionabas, solo había una gran maestra. Y, bueno, mi primer gran sueño fue como entrar al equipo olímpico de Ecuador, ¿no? O sea... ¿Alguna vez fue Marta Fierro tu inspiración? Disculpa que te interrumpa, solo ahorita que mencionaste a la anterior gran maestra. Pues, en un momento sí, creo que para todo niño, ver a la gente que ha logrado cosas es importante. Lamentablemente, con el pasar de los años, quizás esa relación que pudo ser productiva o pudo ser interesante para el ajedrez o así, no fue lo que yo esperaba. La verdad que hay, así como pasa en el fútbol, en el básquet, así, muchas veces las personas que están en los primeros lugares de un ranking no se llevan. Y, pues, yo hace mucho tiempo que no me llevo. Simplemente fue una gran decepción para mí. Y, más allá del deporte, pues, si tú no puedes confiar en alguien o alguien habla a tus espaldas, obviamente que eso va lastimando la relación cordial, profesional que puede existir. Eso no significa que no, pues, cuando tenemos que jugar en el mismo equipo hay que jugar, pero no hay esa gran amistad que quizás es lo ideal, ¿no? Cuando estás en el mismo deporte o en el mismo equipo. Y de ahí, bueno, yo quería llegar al equipo olímpico. También, pues, cuando yo crecí estaba, por ejemplo, Évil en Moncayo, que quizás también te suena. Y recién, a los 18 años, conseguí esa meta de llegar al equipo olímpico. Fui a la Olimpiada de Dresden en Alemania. Tenía yo 18 años, sí, como te decía. Las Olimpiadas de Jerez son cada dos años. Entonces, no estamos en el ciclo olímpico, pero sí somos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Ahí, ese fue como mi gran sueño, ¿no? Llegar al equipo olímpico de Ecuador. Obviamente que lo que pasa en Ecuador es que uno puede llegar alto, puede llegar al equipo olímpico. Y no es garantía de que vas a tener entrenamiento o vas a tener estas condiciones para seguir mejorando. Porque la federación es un desastre, básicamente. Los recursos no los usan de manera ideal. Las dos últimas olimpiadas que hemos ido no tenemos ni siquiera uniforme. O sea, en ese nivel estamos, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente fue algo importante para mí. Y yo, como tú decías, a los 15 años decidí estudiar a distancia. Me salí del colegio alemán, que es uno de los mejores de mi ciudad, para estudiar en un colegio que fue el Nuevo Ecuador a distancia. Muchas cosas de las que ya sabía en el alemán. Entonces, yo paso a un sistema educativo a distancia donde muchas de las cosas ya las sé. Pero sí le estoy muy agradecida al colegio porque los profesores interactuaban conmigo, preguntas, respuestas. Y cuando necesitaba anticipar o aplazar un examen, pues siempre hubo esas facilidades, ¿no? No es tan común aquí en Ecuador que los niños talentos en un deporte se vayan por el homeschooling o el estudio en la casa. Yo creo que eso en Estados Unidos es más común que lo que yo he visto aquí, ¿no? De mis compañeros de ajedrez, yo no conozco a uno solo que haya hecho lo mismo que yo. Es bueno, ahora que la gente está en el teleestudio con sus hijos, se da cuenta que, pues, es complicado. Porque si tú mismo no te disciplinas, se te van los días, las horas, y no haces el deber. Entonces, yo me empecé a quedar sola en la casa, mis papás iban a trabajar. Obviamente, la mayoría de los días entrenaba y haces tareas, otros días no. A la final era un adolescente intentando sola, sola en el sentido de que no había una estructura gubernamental, intentar alcanzar un sueño. Porque tú dices en la China, por ejemplo, estos talentos son reclutados por el gobierno, se les da casa, comida y entrenamiento. Entonces, entrenan de tal a tal hora, de tal a tal hora hacen actividades de la escuela y luego entrenas más. Todo esto era sumamente empírico, ¿no? Y así fue pasando y llegué a entrar al equipo olímpico. Luego, ya con 21 años, yo quería ser gran maestra. No porque cuando uno se hace gran maestra, aquí se le arregla la vida. Ni mucho, sino por un deseo personal, ¿no? Creo que en eso tú y yo nuestras historias son parecidas, ¿no? Que tú dejas tu comodidad desde Ecuador, de ya estar en la pantalla y te vas buscando ser actor en Hollywood. Y pues, obviamente, al principio no conocías a nadie y yo me meto en un deporte que es de los menos conocidos aquí en Ecuador. Y bueno, finalmente logro este título de gran maestra, que fue para mí uno de los días, sin duda, más felices de mi vida y de mi familia por todo el esfuerzo, sacrificio, que no solo el llevarme a las clases de ajedrez, muchas veces pagar clases de ajedrez, estar a mi lado en las derrotas y en las victorias. Así que, así fue. Luego también llegué a ser la primera ecuatoriana en clasificar a un mundial de ajedrez, así como cuando Ecuador clasificó a Corea y Japón. Literal. Con el gol del mini. Recién en 2009. Ah, entonces ya puedo tener mi novela algún día. Ya, pásale el proyecto de Coavisa y te voy a escribir el piloto. Segunda. En el 2009 logré ese paso al campeonato del mundo. Sí, pero yo creo que la vida del Nines es más, tiene más explosión que la mía, pero ahí en Farras quizás nos demos. Qué bestia, el Nines, el Nines. Esa Carlita, compitiendo con el Nines ahí en cantidad de manda. Mano a mano. Mano a mano con el Nines jodido, porque aparte el Nines ha sido buen quiño. Es un galán. Sí, sí. Crack en el fútbol. Y aparte, no sé si te ha pasado, pero bueno, hay veces que en el YouTube así te recomienda, te vas en ese rabbit hole de entrevistas. A mí me encanta escuchar entrevistas. Creo que hasta por eso terminé haciendo el podcast y hablando con la gente, porque me fascina conversar. Y hay unas entrevistas que le hacen a Cavier. Es un personaje tan interesante. Cada que habla es como que tiene una manera tan peculiar de ver la vida. Y como que es una mezcla entre sabiduría, como un poco de, no sé, parecería gente, pensaría que está loco, que está chiflado. Pero se tiene un montón de cosas profundas que decir. Me parece súper fascinante el tipo. Creo que es bien loco en el sentido que muchas veces la gente, yo soy muy crítica de muchas cosas, ¿no? Pero algo que no comparto con el común o la gran mayoría de gente es como cuando la gente dice, este man, el mismo Nines, ¿no? Tenía todo para llegar al Barça, al Madrid o más allá del Perú y del Valladolid que jugó. Ajá, del Celta y también creo que del Porto. Sí, o sea, llega un equipo tipo el manche. Sí. Pero la verdad es que la gente a veces no se da cuenta que los seres humanos no somos una máquina, ¿no? O sea, yo quiero que la gente que me escuche sinceramente se pregúe. Los 365 días al año trabaja las 8 horas, nunca tiene una distracción, nunca luego del trabajo se toma una cerveza, nunca tiene problemas en la casa y al día siguiente su mente, usted está en el trabajo, pero su mente está 3 horas afuera pensando cómo arreglar. Y ahora eso lo trasladas a un niño que se va de, no sé, 20 y pico de años, que tiene demasiada plata, que nunca ha visto. Bueno, también Maradona, ¿no? A los 16 años tenía un departamento carísimo en Italia. Eso no va, no va, obviamente no es una disculpa, ni mucho menos de, ah, ¿qué? Porque tenía plata y era joven y hice lo que, bueno, no sé, hice lo que quise y lo que no quise. Pero sí es una realidad completamente diferente a la que la mayoría vive a sus 20 y pico de años. Y si uno como persona común y silvestre a los 20 años muchas veces farrió un montón y al día siguiente apareció al trabajo o a una reunión, imagínate a alguien a quien le sobraba la plata lo difícil que era estar 24 horas al día en su trabajo, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que al futbolista ecuatoriano quizás le falta un acompañamiento. Un acompañamiento en el sentido de que el manager, ok, le concreta el club en Alemania, pero lo deja y bueno, mi pana, gracias, chao. Y un nuevo idioma, un nuevo equipo. O sea, creo que hace falta que el ecuatoriano se mentalice para poder dar ese brinco y no solo, no solo darlo, sino quedarse. Porque yo creo, o yo, muchísimas veces me he querido regresar a Ecuador y no, no, porque ya no aguantas, o sea, porque es difícil, porque es complicado. En todas las aristas tengas dinero o no, es complicado adaptarse a una nueva cultura. Y creo que la gente es demasiado dura cuando, cuando critica algún futbolista que pudo haber llegado más y tuve que regresarse por diferentes temas. Claro, bueno, en el caso de Kavie es interesante porque, claro, la gente tiene como que esta especie de coraje porque sabían el potencial que él tenía. O sea, técnicamente yo creo que era el jugador más dotado de la historia del país. Era una habilidad y una manera de jugar que muy pocas veces habíamos visto. Entonces yo creo que parte de ahí y porque sabían que era tan joven y había batido el récord mundial de más goles en un torneo, en un campeonato nacional, creo que es 44, ya no me acuerdo. Pero la cosa es que creo que la rompió en ese año. Y viene muy bien, como tú dices, o sea, también parte del acompañamiento y más que nada el apoyo y el seguimiento emocional. Y es algo que ahora veo que está ocurriendo eso. El paradigma está cambiando a través del Independiente del Valle, que mismo los tienen ahí viviendo. Les dan escuela, les dan estudio y un poco más los están apoyando con coach, con psicólogo, psicología deportiva, que justamente es lo que tú haces también. Y hay varias cosas que hacen que una persona, como tú dices, tenga que adaptarse. Porque, claro, llegar, vemos que muchos jugadores ecuatorianos son transferidos al extranjero, pero ya en mantenerse, en mantenerse viene la parte dura. Porque, como dices, es súper jodido tener que adaptarte a una nueva comida, que es algo que le pega mucho al ecuatoriano. El tema de la comida, por eso pasó todo el tema de Novoa y la joda de los patacones y el jugo de naranja, o sea, el ecuatoriano. Bueno, pero a ese sí no lo defiendo. O sea, estoy poniendo de ejemplo de que, o sea, para el ecuatoriano, el futbolista, o sea, su comida es algo sagrado. Entonces, tener que, por ejemplo, jugadores que se van a la China, o como tú dices, Alemania es un buen ejemplo. El rato que llega una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo clima, o sea, todo es diferente, una nueva zona horaria, alejarse de todos. Es el backlash, el golpe, es un fuetazo medio fuerte de asimilar. Y ahí viene la parte que, como tú dices, haría falta un seguimiento, un acompañamiento emocional, psicológico, y más que nada, lograr que se mantengan para que nuestro futbol de alguna manera pueda crecer. Pero, Carlita, te quería preguntar, así en este tema de reinventarte, de cómo tú y cómo tu industria, cómo el ajedrez específicamente, ha logrado reinventarse en estos tiempos de pandemia. En general, mi deporte, pues, creo que ha crecido, porque hay un boom de jugar en el internet. Ya muchísimas personas jugaban en el internet, pero ahora con esto del COVID, la gente juega más en el internet y en la casa, y todos los días hay un montón de torneos. Un par de veces, los servidores más importantes de ajedrez han colapsado de la cantidad de gente que hay. Entonces, se volvió como, o sea, la verdad, un gran boom del ajedrez. El campeón del mundo, que es Magnus Carlsen, organizó un torneo, él puso la plata, puso un millón de dólares para jugar contra el mundo. ¡Uy, madre! Y jugaron por internet, y obviamente, así como a la gente que le gusta, que son gamers, y ya hay las retransmisiones, hay comentaristas, como hay otros deportes, hay de ajedrez. Entonces, ha habido mucho interés, por lo menos en la internet, de lo que ha sido esto. Y obviamente, en el país de Carlsen, que es Noruega, al ajedrez, aunque la gente no me lo crea, lo pasan por televisión. O sea, desde que se hizo campeón del mundo, hace como seis años, en Noruega pasan el ajedrez, torneos, partidas, entrevistas, por la tele. O sea, se volvió parte de la cultura mainstream en Noruega. Exacto. Claro, algo muy simil, ¿no? Quizás salvando las grandes diferencias de deportes y de personajes. Lo que pasó un poco aquí con Carapaz, ¿no? Que hace un año ganó el giro, y todos somos Carapaz, todos compran bici, todos quieren clase de bici, ¿no? Y bueno, yo creo que pasa el tiempo y obviamente todos lo valoramos, sabemos su nombre y todo, pero no llega contra el ciclismo ahora que tengamos una hora a la semana de ciclismo en televisión, ¿no? Todavía no llega a esa explosión de introducirlo culturalmente. Sí, pero exactamente, y así como tú dices, Carapaz, o sea, poniéndote como que el logro máximo de la historia del deporte ecuatoriano, que fue la medalla olímpica de Jefferson Pérez, aún así, si bien se ha creado una subcultura, una generación de marchistas que han salido en el Azuay y todo, no es algo mainstream, no es algo que hay en la hora de la marcha o un programa de marcha ni nada. Sí, exacto, y que sería interesante, ¿no? O sea, no lo sé, no sé qué tanto rating de, ¿no? Porque afortunado, lamentablemente, la tele es un comercio que tiene que haber rating para que haya patrocinadores y así, o al menos que lo hagas en un canal estatal y los fines educativos sean mayores que los fines comerciales. Hablando de patrocinadores, esto es algo que, justo como mencionaste Carapaz, me acuerdo que hace un año, bueno, cuando hablé en el Giro de Italia, hasta los patrocinadores empezaron a pelearse por sponsorearlo a Carapaz y empezó todo un drama. Y en tu caso particular, veo que te has manejado muy bien en todo esto y esto creo que también es una parte de reinventarse, has logrado conseguir el auspicio de la empresa privada en el Ecuador que está confiando en ti, te está dando una mano. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Sigues reinventándote, buscando nuevas opciones, mandándole propuestas a la empresa privada? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, la verdad que la gente que se dedica al deporte, creo que también creo que se le hace falta a Ecuador, como aquí no hay un estudio que te diga tanto porcentaje de deportistas profesionales son auspiciados de esta manera, ¿no? O incluso los revenues, ¿no? Hace poco salía Federer, gana tanto, ¿no? Yo no tengo ni idea cuánto es el mayor patrocinio de un deportista que no sea futbolista, ¿no? Pero no creo que pase los 50 mil dólares. Esa es mi adivinanza, ¿no? Acá falta esos datos que serían interesantes manejarlos. Pues a mí el Banco Bayquil me apoya hace como dos años, más o menos. La verdad que antes de eso he tenido así como patrocinios cortos, no de temporada, sino de torneos, que algunas empresas me han apoyado para el clasificatorio, la limpiada, así. Ya con lo de Banco Bayquil sí fue como ya ha sido una alianza más duradera en el tiempo y pues nació a través de, la verdad fue de una amistad que me ayudó a hacerle la propuesta al banco mía y de otros deportistas que está ya que el impacto es de golf, Daniela Darkea de, perdón, Daniela Darkea de golf, Jacqueline Pactos de karate, Klaus Jungblut de ski, otra chica, Ana María, que hace triatlón y somos como un grupo de deportistas. Entonces al banco le interesó esta idea de tener deportistas de diferentes disciplinas y que en verdad son disciplinas que no son tan así tan comunes, ¿no? Bueno, pero en Ecuador hablar de qué es común, creo que está el fútbol, el atletismo, el tenis, por ahí ya lo que se divide ese gran otro campo, ¿no? Y cuando me refiero a común no me refiero a yo te puedo ahorita hacer un torneo de ajedrez, pongo premios que no son muchos y se meten 400 personas. Y en un, o sea, no me parece un número malo, pero digo en común en que la gente esté pendiente, o sea mainstream, digamos. Entonces fue una apuesta interesante del banco como visibilizar diferentes deportes y también diferentes personas, ¿no? Porque a veces tiene cierto estereotipo del deportista de esta manera. Creo que cada uno de estos deportistas también está con unos chicos de rugby que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces también visibilizar los diferentes tipos de deportistas, ¿no? Creo que fue algo interesante el banco. Y que también haya esto, ¿no? Que haya hombres y que haya mujeres. Y en diferentes disciplinas hicimos un comercial bastante chévere y pues empezó a salir como una serie que se llama Cada Vez Más Cerca que cuenta la historia de cada uno en un episodio de cinco minutos. Está el Independiente del Valle, está Jack, el Inclavos, los que le contaba. Ahí va a conocer más de mí. Lo chévere fue que la mía se grabó en Ecuador y parte en San Francisco. Así que van a aparecer estos dos mundos míos. Carajo, Carlita. Haciendo producciones internacionales en dos países. Pero ni el cine ecuatoriano, ni los lujos. Claro, luego ya sale el documental y así ya sabemos. Y ESPN Sports, ahí te pasa toda la... Lo invitaremos a la premiere ya cuando... Perfecto. Me pasas ahí. ¿Qué te iba a decir, Carlita? ¿Y cómo está el tema de las clases? ¿Cómo has visto el tema de las edades? ¿Son más niños? ¿Son más niñas? ¿Ves que hay un crecimiento en algún género en específico por este deporte? ¿O cómo es la distribución ahorita? Bueno, en general son más niños. Eso ha sido los últimos, no sé, 100 años del ajedrez. O sea, es un deporte mayoritariamente masculino. Eso, por ejemplo, yo no sé por su pregunta. Sí, sí. O sea, tú vas a un torneo de 100 personas y va a haber 10 mujeres jugando el ajedrez. ¡Guau! El 10%. Es parecido a las matemáticas o a otras ciencias. Obviamente que eso no quiere decir que las niñas no puedan o no deban jugar, ¿no? Hacer más promoción. También crear lugares seguros para las niñas, ¿no? Y las mujeres en general, porque a veces en algunos clubes de ajedrez tú vas jugando ajedrez y te encuentras tipos que lo que quieren es coquetear y tú no vas, o sea, uno va a... Van a coquetear a los torneos de ajedrez. O sea, es decir, que si están 100 personas y son solo 10 mujeres en una semana de torneo, pues obviamente no lo único que haces es jugar ajedrez. Y está bien relacionarse. O sea, ha habido gente que se ha conocido en torneos de ajedrez y hasta se casa y todo. Pero claro que si la otra persona no está interesada y sigue y sigue, ya no se vuelve como una experiencia chévere el estar en un torneo de ajedrez. Y en eso me refiero a que los espacios sean seguros, por lo menos cuando estamos hablando de promocionar el deporte. De ahí hay iniciativas chéveres como en la academia que yo doy clases en Berkeley. Tenemos un grupo solo niñas. La idea es que armar un equipo, que puedan hacer amigas, así. Y obviamente estas niñas también en ciertos tornos compiten con los niños. O sea, hay categorías en el ajedrez mixta y solo niñas. Entonces las mujeres podemos escoger si jugamos la una o la otra. Yo juego ambas. Pero eso, Carlita. Y ya para culminar, te quería hacer dos preguntas. La primera, que bueno, un poco ya lo fuiste tocando a lo largo de esta conversación, es qué le puedes sugerir tú desde tu experiencia a la gente en estos días para reinventarse. ¿Qué consejos te puedes dar? Pues el otro día que me acordé que ya había estado un año en California, me acordé que cuando llegué todo era como que fail. Porque llegué con una oferta de trabajo de tantas horas. Y esas tantas horas, no era lo que me ofrecieron. Y o sea, obviamente no tenía nada firmado. Era de la misma industria del ajedrez. O sea, los primeros dos meses pasé full mal en California pagando un alquiler carísimo. O sea, no hacía plata ni para pagar el alquiler. Cuando eres de la universidad en Estados Unidos, solo puedes trabajar en lo que te graduaste. O sea, lo mío solo era deportes. No podía ser Uber o Mesera o lo que fuese porque te restringen para que los estudiantes no se queden haciendo otras cosas no relacionadas con lo que no estudiaron. Entonces la pasé full mal. Y chuta, ahí fue como que ya me regresaba. Porque ya era como que, pues, ¿cómo voy a estar aquí viviendo en casa de alguien más, gastando plata y en un país extraño? Y luego se fueron abriendo otras puertas, especialmente en Berkeley. Yo tampoco es que les conocía mucho, pero fui y me presenté. Les dije que se me podían dar más horas de trabajo. Y ahí es como que las cosas empezaron a salir mejor. Yo soy malísima para tocar puertas, aunque no lo creas, Paul. Como a mí me cuesta full, hasta si yo sé que algún primo o amigo trabaja en X cosa, o sea, pedirle un favor, o oye, o preséntame a fulano, yo sé que tú te llevas con él. O sea, me cuesta mucho, mucho, mucho. Mi mamá es súper buena para eso y soy malísima. O sea, es más como mi papá. Pero la necesidad, la necesidad de, o sea, de trabajar. Entonces, luego también me mandé a hacer mil afiches de clases privadas y repartí en los torneos del ajedrez. O sea, yo en mi vida había repartido un afiche. Ni de nadie, o sea, que yo, dentro de lo que cabe, he sido una niña bonita, ¿no? De no tener que haber en mi vida trabajado de repartir un afiche. Y me tocó hacerlo, porque si no, o sea, qué vergüenza pedirle plata a mis papás o tener que regresarme luego de haberme dedicado seis años a mis estudios, ¿no? Hasta con maestría. Repartí afiches y ahí me empezaron a salir unos alumnos privados. Alguna gente no me recibía el afiche, porque, pues, normal, ¿no? O sea, y así empecé. O sea, tocando puertas, dejando afiches en el barrio que vivía. Entonces, creo que ahora como que el otro día me puse a reflexionar un chance de lo que, bueno, había sido para mí el empezar en California. Ah, luego, luego he trabajado para una academia en San Francisco y como mi jefe me valora bastante y también yo soy bilingüe, así es que me salió el trabajo en la escuela pública a través de algo y demás. No fue que yo apliqué porque no, ese trabajo fue recomendación. Entonces, si hay algo que desde mi experiencia y desde esa experiencia negativa aprendí es que hay que tocar puertas y si eres como yo alguna persona que no le guste pues si en este momento están sin trabajo tienen que seguir tocando puertas y eso significa si hay que llamar a tus 20 panas y decirle oye, hace un mes estoy sin trabajo si escuchas algo de esto avísame hazlo porque en verdad son tus amigos y si te dice llama a fulanito de mi parte hay que hacerlo por más que odies hablar por teléfono como yo y si tienes que imprimir 100 afiches de tu emprendimiento e irlos dejando por tu barrio o sea muchas veces en tu propio barrio la gente ya no se conoce ya no sale al parque a jugar y puede ser que tu vecino esté comprando queso en otro lado y resulta que tú haces queso o haces leche de almendra y te podría comprar a ti creo que aprendí de esta experiencia de hacer cosas que no de haberme bueno de primero empezar con el pie con el pie malo con el izquierdo me ha hecho el pie malo en california de haber tenido que repartir afiches es que tienes que seguirte empujando a ti mismo y hacer cosas que antes no hacías y si tú eres el gerente o eres el dueño de tu emprendimiento y las cosas no están saliendo bien y no tienes el capital para pagarle al chico que vaya a repartir afiches por todo tu barrio y te toca hacerlo a ti tienes que hacerlo ya creo que queda de lado el yo no hago esto o si hago esto aquí hay que ser en ese momento dado autodólogos eso es lo que yo he aprendido como tú me ves ahí en redes por ejemplo yo sigo haciendo mis propios afiches no me quedan 10 creo que que pasa en el visto vuelo de cualquier ojo sigo mandando correos siendo mi propia secretaria y lo hago porque es parte de mi trabajo y hay que seguir tocando puertas abriendo puertas pero sí creo que es interesante para si no concretas un negocio empezar a conocer gente que en algún momento le ha dado tú le puedas ayudar a echar la mano o viceversa o construir alianzas como decían y para cerrar Carlita todo lo que dijiste me parece súper interesante estás dando muy buenos consejos para la gente que nos está escuchando si es que ¿qué le dirías de consejo a Carlita Heredia de hace unos 10 15 años cuando estaba empezando después de ver todo tu vida cómo las cosas se han ido desarrollando ¿qué consejo le darías a esa Carlita Heredia que estaba empezando? necesito acordar una canción que se llama A mi yo de ayer que es de un rapero que se llama Raiden de España a mí me gusta mucho el rap pero muchísimo me gusta el rap entonces en la canción empiezo a hablar con el niño de 10 años con el de 15 y le dice pues o sea básicamente que no podría haber escogido una vida diferente creo que creo que muchas veces me habría gustado quedarme aquí y no haber viajado tan lejos construir algo en Ecuador pero sé que al mismo tiempo el haberme quedado aquí quizás no me habría permitido alcanzar todas las cosas en el ajedrez que he logrado y también regresar a ver y valorar más a mi país como alguna vez te contaba cuando me fui y extrañé tanto Ecuador fue que más me empecé a interesar por la cultura de mi país de todo desde libros películas y cuando yo vivía aquí solo quería Hollywood no veía películas nacionales no leía autores nacionales y cuando me fui empecé a valorar más y es algo que que las cosas pasan por algún motivo hay veces que uno quisiera devolver el tiempo y hacer cosas diferentes con ciertas personas o con tu carrera mismo y decir ay ¿por qué no estudié ingeniería qué sé yo de software que es lo que eso sí creo que hay de trabajo los siguientes 30 años pero no sé o sea creo que a medida de lo que cabe de lo que ha sido mi vida en estos cortos o largos 29 años en general he logrado lo que lo que me he planteado así que no no sé creo que le diría que que siga soñando que siga conquistando las cosas que sueñen el ajedrez creo que no se olvide pues nunca de dónde viene y que cada vez que pueda ayudar sea algún amigo o a su comunidad pues de Ecuador pues que lo haga creo que es algo es algo bonito el pensar que no solo hacemos las cosas por nosotros sino por un bien mayor excelentes palabras para terminar esta conversación Carlita por un bien mayor un bien común me parece genial y súper inspirador todo lo que estás diciendo espero que esto le sirva a toda la gente que nos está escuchando Carlita te mando un abrazo y muchas gracias por estar el día de acá gracias Paul creo que sin duda tienes muchas ganas de seguir aportando en especial en nuestro idioma no te has olvidado de la gente a mí me gusta mucho lo que haces con las películas y algunas recomendaciones que das pues yo las veo en el Netflix luego buenísimo buenísimo muchísimas gracias gracias por estar aquí y eres una persona que admiro mucho que quiero mucho y estaremos en contacto ya nos veremos dale chao chao gracias por ver este podcast si es que te gustó dale like y suscríbete al canal así sabes cuando suban nuevos episodios aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo un playlist con todos los episodios de acción podcast que estés bien nos vemos la próxima chao chao